En el turno de las poetas que vamos con nuestros diputados a defender nuestras pensiones futuras y sus pensiones actuales. En el turno de las poetas que vamos con nuestros diputados a defender nuestras pensiones. En el turno de las poetas que vamos con nuestros diputados a defender nuestras pensiones futuras y sus pensiones futuras y sus pensiones futuras. No a la pérdida de poder adquisitivo. No queremos más recortes. Queremos que todo por lo que nos han luchado toda esta gente durante toda su vida tengan derecho a una vida digna. Ellos y nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!